El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne incorpora un nuevo contador hematológico que se suma al equipamiento, ya existente en el área de laboratorio de análisis clínicos. Este flamante aparato permite hacer recuentos de muestras de sangre y otros fluidos, con la posibilidad de establecer distintos parámetros de análisis según las necesidades del médico tratante. Estamos por incorporar, y esto es una buena noticia para nuestra institución y para la comunidad entera, un equipamiento de muy alto costo. Se trata de un contador hematológico que va a pasar a formar, digamos, parte de toda la aparatología con que encuentra nuestro laboratorio. Es una aparatología mucho más moderna y actualizada. Tenemos que actualizarnos de acuerdo a la tecnología, una tecnología avanzada y por lo tanto tenemos que incorporar equipamiento también de tecnología avanzada. Por lo tanto, este aparato se utiliza en forma rutinaria diariamente con la mucha cantidad de pacientes que se vienen a realizar, por ejemplo, un simple análisis de sangre. Un simple análisis de sangre que lleva, por supuesto, diferentes reactivos para las diferentes, digamos, especialidades que se pueden estar solicitando. Entonces, al ser rutinario, al ser el diario, al ser cotidiano a la solicitud, esta aparatología nos va a permitir hacer muestras simultáneamente. En pocos minutos, diría yo, vamos a poder tener los resultados. Es un contador hematológico que nos está donando la cooperadora con quien estamos nosotros trabajando mano a mano, hombro a hombro, una entidad a la que tengo que resaltar y destacar siempre que siempre están muy bien predispuestos, siempre preguntándonos en qué pueden colaborar. Y la verdad que el hacer una adquisición de este tipo, como han hecho ya otras veces, digamos, donaciones de grandes cosas, esta vez ellos no se quedan atrás tratando de donarnos un equipamiento, un contador hematológico que ya lo han adquirido, pero que estamos solamente esperando la realización de algunas especificaciones técnicas en nuestro laboratorio para que pueda ser colocado. Y en pocos días decirle a la comunidad, bueno, que ya lo estamos utilizando. Y así estamos también proyectando, el señor intendente nos ha dado el aval para poder renovar nuestros equipamientos laboratorios. Hay dos o tres equipamientos más que tenemos que renovarlos. Muchos de ellos ya han quedado obsoletos, ya no trabajan bien. Y nosotros, conforme a la demanda y a la complejidad de nuestro hospital, ya estamos para manejar otro tipo de equipamiento. Por lo tanto, nosotros vamos en ese objetivo, estamos trabajando en ello, estamos solicitando siempre a nuestros proveedores equipamientos modernos de tecnología avanzada y por lo tanto, en el futuro vamos a ir renovando este equipamiento con el aval de nuestro municipio, el Ejecutivo Municipal, que nos ha pedido ir de a poco y paulatinamente, ir actualizándonos en lo que se refiere a paratología. Estos dos autoclaves los tenemos. Como son autoclaves que antes funcionaban, yo me acuerdo también en la época en que yo llegué, en el año 84, esos autoclaves funcionaban. Era la época de cuando estaba director el doctor Montalberne. Por lo tanto, se esterilizaba ahí todo equipamiento de cirugía que nosotros teníamos que utilizar para las diferentes cirugías, por ejemplo, o se esterilizaban gasas para curaciones, etcétera, etcétera. Bueno, estos autoclaves, conforme iban pasando el tiempo, han ido surgiendo esterilizadores de otro tipo de tecnología y de actualizaciones de otro tipo. Entonces, ¿qué pasa? Por allí se dejaron de utilizar. Sin embargo, cuando surge una situación como la que esta, donde por un desperfecto el esterilizador actual deja de funcionar, tuvimos que echar mano a esos dos autoclaves que, como vos dijiste muy bien, gracias a compañeros nuestros ya jubilados, pero que tuvieron una gran predisposición y una gran voluntad para poner un granito de arena, la sabiduría y la experiencia de ellos para poder hacer de estos, digamos, reactivar estos autoclaves que dejaron de funcionar en un tiempo y que hoy en día los tenemos como un reemplazo para en caso de que algún desperfecto, un imprevisto que pueda surgir en el esterilizador actual, estos dos aparatos, estos dos autoclaves están listos para ser utilizados y bueno, de esa manera no poder desaprovechar o no dejar de hacer, por ejemplo, algunas cirugías por problemas de esterilización.